Libertad, libertad, sin ir a leer Más que nada, que los papás tengan mano dura También decían los policías que los elementos comentaban que luego los papás los metían a la CAAT Que los, como que los, los tapan, ¿no? Para ustedes como madres siempre dicen, no, tu hijo nunca hizo algo No sabiendo qué es ¿Cuál sería la solución para este problema? Llamar la atención a los padres ¿A los padres? Para mí es Desde su punto de vista, ¿qué es lo que falta para que los jóvenes dejen de hacer eso? Pues no, pues, según Porque pues ahí está lleno de De Borrachillos Y pues eso Pero pues Está ahí bien su charla Como que a la mano, ¿no? El que realicen esos actos No, no, pues es que Ya es costumbre de ellos Que hacen todas esas maravillidades Un desempleo en que distraigan su tiempo libre Que por sí son vagos y vaquetones Y responsables y desobligados Entonces Eh, buscan lo más fácil En la calle encuentran lo más fácil Hacer travesuras Eh, destruir Eh, por ejemplo Que se ponen a poner todos los A grafitear Entonces Es el vandalismo Pero es Es parte también de la De la sociedad Que desgraciadamente Está muy desintegrada A nivel familiar No hay unión familiar ahora No hay unión familiar Y a raíz de eso Pues tienen todas esas inquietudes ¿Por qué? Porque los muchachos de ahora Son vagos y responsables Y flojos Y Desgraciadamente Los padres No se preocupan Por andar al pendiente de ellos A raíz de lo mismo Que hay mucha desintegración familiar ¿Los dejan hacer lo que quieren? No, no los dejan Más bien Ellos hacen lo que quieren Porque los padres No andan al pendiente de ellos Digo, midiendo Que no pueden dañar a una persona ¿No? No, no, no Desgraciadamente Aquí Uno ve Al otro día Le llamé la atención A unos muchachos Que estaban ahí Pasan los carros Y no falta que les avienten Ajá Y no, pues digo No, es que no está bien Y es que es de la manera Que uno les llama la atención Pero Se expone uno A que una de dos Le den a uno un golpe O le den a uno una grosería O sea, se ha perdido El respeto totalmente Desgraciadamente ¿Verdad? Pero es a raíz de lo mismo Más que nada Todo esto viene a raíz De la desintegración familiar Aquí en las familias Muchos Muchas separaciones De divorcios Entonces Todos esos hijos Que quedan desamparados Del padre O de la madre Que no andan La madre Por andar trabajando Pues es imposible Que tengan pendientes De los hijos Entonces Desgraciadamente Ellos Usted sabe Que en la calle Aparentemente Encuentra uno Que amigos Pero No son amigos Simplemente son Es parte de De lo mismo Que ¿Qué te pasa? No, pues Mi mamá Mi papá Me regañó Vente Y pues Caen en el Problema de las drogas De todo En el Vandalino De todo Y Gracias por ver el video